redes sociales, un minuto 4x4 Manos arriba 3, 2, 1 Esta vez solo vengo todas para acoplarme Tu nivel para mi, no creo que tu vas a ganarme Ahora te voy, manda un mensaje Pero de whatsapp, para que puedan ayudarte Sabes que yo siempre vengo en esta mierda Yo lo hago porque tengo el look Oye Mar, grábalo para que lo subas a Facebook Y así ya se puede hacer popular Imagínate, me suben a Facebook Y la publicidad que te doy, me la suben a YouTube Tu nivel para mi, no tiene similitud Si tuvieras mi inteligencia, tuvieras más y tú Esta madre siempre habla tú Pero siempre cuando entro, siempre tengo la virtud Sabes que en eso ya suenan pajaritos Porque, nena, no voy a ayudarte Siempre que yo basta, yo siempre empiezo a competir No puedes conmigo, ya mejor empiezame a seguir Porque desde redes yo sí puedo hablar Y a ti, pendejo, no te voy a contestar Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 un aplauso para ellos dos Un aplauso Siguiente Un minuto, cuatro por cuatro, libre Empieza Este, yo, ¿no? Libre A ver, ese es B, TJ Dale, dale un aplauso para ellos dos Para que se motiven En esto yo se caigo en el compás Sabes que yo te gano en esto, tú ya no lo das Porque en serio sabes que en esto ya te vas Y me siento día porque soy día soldado Por eso, Tony, ven y esta no lo rehúso Cada que improviso solo quedas inconcluso De una patada en tu trasero Tú el que llegue y será nuevamente un impulso Pero puedo mejorar Por eso en estas marcas empiezo a condecolar Sabes que en esto ya te vas a quedar Porque como en la quebrada ahí te vas a chingar Por eso, Tony, ven y esta que nunca lo pego Fufón, chituflón, vieta que nunca me guardo No sé por qué estudias en el CV Sabes lo que la rifa Las que padeguabros Tienes que ver Tan siquiera estudio Ya voy a ejercer Sabes que no puedes conmigo Mejor que te largues Porque en esto yo te parto siempre Yo también yo te gano Tu nivel pa' mí Solamente es tu veneno Yo ejerzo mi carrera de protección civil ¿Entendiste el pendejito? Yo protejo al ciudadano Proteges al ciudadano Pero solamente tú lo haces en vano Porque yo soy tecnológico En esto yo lo hago Y así te tengo clúico Imagínate Si que yo calculo Tu poncho y tu flow Solamente quedan nulos Y tu pueblo es ingeniero Y cuando llegas arquitecto Yo soy de protección civil Las casas te las calculo Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no No En esto sabes que tú Ya la cagaste No puedes conmigo En esto ya fracasaste Hablas de escuela En serio te cargaste Porque en la escuela A ti siempre la reprobaste Porque me iba de pinta La pinta de pinta Donde tú ni me la pintas Inbécil Neta que si soy setero Si me vivo de pinta Aquí te pintaré tu dedo Acaba de ganar Esta también yo A ti Te la iba a mencionar Pero bueno Yo creo que tú En el pasar No nos listas En el chico En el chico Y ya Joguera Con mi bepa A mí no suena En el trinchera Para la próxima Que me quieran Seguir en redes sociales Vas a saber Que todita mi carrera Un aplauso para ellos Por favor Aquí para Jorsi Que mueran la batalla Aquí Díganme A ver aquí A los jueces El veredicto En Tres Dos Uno Réplica Cuatro pasadas Libres Cuatro por cuatro Libre Y acapella Pesadillas Un aplauso Por favor Para ellos Que están dando Con todo Esta noche No sé Por qué Mi hermano Neta Que me hacha Tu nivel Contra mí Nunca me rebasa Ya sabemos Que tú Estudias Con el Pumas Pero el Pumas Siempre se le ha pelado Al Necasa Pero es la mejor escuela Y es la UNAM Tú no puedes conmigo Sabes que en esto Tú no eres real Porque yo siempre te parto Y sin instrumental Y yo siempre rapeo De manera profesional Por eso Tu nivel No suena algo técnico Mejor ganarme Por ellos Y por tus propios médicos No menciones Que la UNAM Es la mejor escuela Porque en México También existe Politécnico Es técnico Y cuando yo me meto Siempre soy esquizofrénico Porque me pongo pelico Cuando yo entro No tengo que hablar De estético Para ganarte Mejor ponte una réplica Tu falta de escasez Y a tu falta de esa estética Tu nivel para mí Neta no merita Es por eso Que te pidieron Una puta réplica Esta réplica No puedes conmigo Yo te dejo persuadido Siempre que me meto en esto Yo no ando sin reído Pero el juego me lo llevo Porque ya lo he seguido Y en esto no te molesto Y ando sin reído Vamos a ver un aplauso Para ellos dos Esta noche Están andando con todo Les voy a pedir Que me ayuden a contar Porque la verdad Estuvo muy buena Esta batalla Vamos a contar A ver Quién es el que pasa En tres Dos Uno Pasa Díaz A la siguiente batalla Un aplauso Para aquí Para Dosti Un aplauso Un aplauso A ver A ver Quién va aquí arriba A Sanek Y a Elie Un aplauso Para ellos dos Los